Hizo ese offset contra Grimm y lo mató. Ahora sí. Pero bueno, yo creo que Wolf con todo y todo está en una buena posición, a pesar de tener 100% de porcentaje, pero... Bueno, si juega neutral pacientemente, ok. Bueno, eso le grato. Qué lástima que se pueda punillar tan fácil el gordo, ¿no? Pero es necesario. Es justo y necesario. Es justo y necesario, porque si no, imagínate que el gordo funcionara, no sé, tipo el boomerang de Jongling. Pero cuando Jongling te lo tira bien, que es impunillable, marico. Sería demasiado roto. Pero bueno, así, Wolf, bueno, manteniendo ventaja como puede, se zafó ahí del nero backer, y ahora él tira su backer. Y bueno, nuestro gran Hulk volviendo por arriba, para evitar cualquier... el extra del gordo y tal. Pero bueno. Esta partida bastante dominada por parte de Hulk. Sí. Como era de esperarse, supongo. Bueno, pero más allá de eso, este set en particular es muy folivalente, ¿no? Porque ambos son hermanos, ambos son las mañas del otro, grindan a full, y se conocen bastante bien. O sea, fíjate. Ese es muy simple, se me hace estúpido, marico. Sí. ¿Cómo pegas que están abajo? Sí, esto es top 8, y no entiendo realmente, o sea, como que pega por... Uy, muero. No, no puedes caerla así a palo. Pero bueno, esperemos que la figurita de KingDi la de poderes. Jesús. Jesús. Listo. Ya, 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 ya. No, 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 pero lo que ponga es el Terofai. Ah, es verdad. Ah, es verdad. Ah, es verdad. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Y a ver por qué. Ajá, la producción de Trinidad sí que se notó yo. Oye, la producción se fue de sabático, gente. Pero bueno, no, estamos acá en la... En la segunda partida, en Game 2, de... Wolf contra Hope, los dos hermanos. Veamos qué tal. Me esperaría por parte de Wolf, su link. O sea, lo veo... Lo veo muy probable sacarlo, pero bueno, él va confiado en su KingDi y dice... Nada, man. O sea, hoy mi KingDi ya está yendo bastante bien. Me siento bastante cómodo. Y bueno, nos vamos a un escenario un poquito más grande, Hollow Bastion. Que se presta también para los setups de Gord. Pero también se presta para que Palutena te agarre con un montón de uppers y bueno, haga lo suyo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, Wolf contestando bien, haciendo Tech Chasing. Y bueno, tenemos a... A Sam extendiendo con... Con el Opera. Ok, ahora nos vamos a situación del Edge Trap. Le damos qué hace Samuel. Bien. Da un Teal para cubrir las vueltas de Wolf. Que está volviendo bastante con Normal Get Up. Y lo está leyendo. Me veo otro Dauntil otra vez. Y bueno, Mix sea... Cuando lo vi, yendo directo hacia él. Sin embargo, pues bueno, no le hace nada de daño. Y bueno, Wolf rascando poco a poco con los gordos. No se está precipitando. Se lo devuelve. Hay que tener cuidado con el Refractor de Palut. Ok, buen grab. Castigando el Dash Attack por parte de Hobbs. Y ok, ahora se viene un... Pensé que se viene un Down Throw Opera. Pero bueno. Hobbs cierra esta primera stop con un Back Throw. Y ahora bueno, se vienen las Nerf Chains. We are back. We are back. Y bueno, como dije, se vienen las Nerf Chains por parte de Samuel. Ok. Buena Frame Trap, la verdad. Qué raro la... Qué raro el ángulo en el que mandó ese Offer. O sea, lo mandó como hacia la derecha, pero no estoy seguro si es por mal DI o... Yo creo que fue DI. Sí, sí. Porque eso suele mandar un pelo para arriba. Pero bueno, estamos acá en situación de neutral. Yo creo que Wolf lo que está intentando es leerles un rol para adentro con esos Down Team. Digo, con esos Forward Team. Y nada, ok, eso fue bueno. Sin embargo... El Crouch de D.D.D.D.D.D. Sí, sí, sí. Uy, buena, 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 buena. Totalmente estamos bastante contentos. Sí. Yo me esperaba al Fer, la verdad. Pero sin embargo... Sin embargo, Wolf quiso aseguraros por... Si tiraba cualquier cosita... Yo creo que fue una de esas mis inputs que cualquier player dice... We take off. Sí. Ok, creo que acá... No, no muere. Sin embargo, bueno... Hopes buscando los especiales para castigar los landings. Y leyéndole... Todavía son normal guerros a Wolf. Con el Down Teal va una y otra vez. Ok. Le mixió con la misma opción, pero fíjate que está bien porque volvió. O sea... Creo que acá muere ya. Back Through de Palutena. Back Through de Palutena, cositas. Y bueno, fíjate que... Que Samuel más bien no lo está grabando tanto. O sea, está guardándose el grab todo lo que puede. Y aquí se viene la... Obviamente... Nerf, Nerf, los Flames... Nerf, los Nerch. Lo que va a pegar en Backer, no algo así en Warparry. Ah, Nerf. Esa es la Nerf. Sí. Sorpresivamente sí. Ok, le leé con el Gordo. Ok, bien. Bien por parte de Wolf intenta el estropear, pero sin embargo... Bueno, Hope se salva. Ok. Buen pick-up, la verdad. Bien. Lo vuelve a sacar. No tiene salto. Uy, intento ir por todo. La cárcel la perdió. Sí, sí, sí. Aposto la casa y bueno, lo perdió todo. Backer que no, ni siquiera. Backer, ese Backer ya es true. Sin embargo, pues bueno... Ops lo estalea y... ¡Uy! Muy bien. Uy, eso pudo haber sido la kill. Muy agresivo. Sí, sí. Claro, le funcionó con Ging. Dijo, tiene que funcionar una segunda vez, ¿no? Esa es la cosita con DVD que te hagas. Haces esas trampas en el led. Ok, pensé que estaba muerto. Sí, yo. Seguramente yo también pensé que estaba muerto ahí. Ok, esto es Dantro, Backer. No, Backer, Backer. Ok, pero... Sí, tenía que hacerle la trampa de esperarlo y después tirarse. Sin embargo, bueno. Dijo, estaba en el true. Y mira, Warparry lo mata. Y ahora Hope tiene que cerrar esto rápido porque es un King DVD con Rage. Tiene que hechiciarlo de alguna manera. Sí. Lo vemos muy difícil. Juraba que eso mataba, pero me imagino que ya tiene tan estableado el Backer que... Ok, eso es pesimado. 2-0 a favor de Hope. 2-0 a favor del hermano menor. 2-0 a favor del hermano menor. Pero bien, bien. La verdad es que... Con todo y todo, Wolf hizo cositas. 2-0 a favor de la T-Rex. Díganme a todos. Ok, ahora... La verdad es que estoy muy expectante para ver a qué stage se van a ir ahora. Ok, vuelven a Hollow. No, pero... Ah... Ya. Son un... Un saludo al parecer. Hope se siente cómodo y bueno, Wolf con todo y todo dice nada, me quedo acá. Administración ineficiente Y hablando de chamba Me parece que Hobbes está haciendo su chamba En este instante Está haciendo bien sus nerds Está conectando bien los backers Está liándolos un poco Pero sin embargo está haciendo lo que él quiere Que es ganar un porcentaje Ya que sabe que cerrar esa stop con DVD No es tan difícil como parece en la verdad Ok, ahora se actualizaron el... Estaba por parar una cuarta vez ya Uy, se lo devuelve Buen reflect Sin embargo no conectó Ok, veamos que hace aquí Wolf Tiene que venirse un al extra por parte de DVD Uy, que buena Ese grababa había sido bueno Pero... Hobbes cae sin lag Uy, que buena Buen reflect on reaction Buena reacción por parte de ambos Realmente Y se lo devuelve con el neutral B Le devuelve el gordo Ok, me gusta lo que estoy viendo por parte de Hobbes Uy, esto sigue siendo peligrosa Uy, que buena Ok, down throw, upper Sí Sí, sí, sí Eventualmente lo iba a hacer Delay, pero ahí está Ok, vemos que... Que Wolf quería hacerlo un prozo Pero... Pero bueno Hobbes anticipa a ello Y vemos que lo está punillando a full Uy... Un downer... Un downer edge Un downer edge El otro dominado es Hobbes Pero sin embargo Si una reacción por parte de Hobbes Muy buena por actividad por parte de Wolf Sí Wolf vuelve con un unfair random Y se lleva la primera stock Por parte de... Bueno, también es que este macho Que más o menos lo tiene que jugar así Tiene que buscar full... Para extra hits Para matar Sí Si es que no puede conseguir algún set De verdad que tiene que buscar Básicamente extra hits A cada rato Y rezar para llevarse a Zapalú Pero sin embargo La que se la lleva ahora Es... Ella a... Nuestro querido KingDB Directo a la baso Me están gustando estos drafts Aparte de Wolf La verdad Siento que los ha conectado Bastante bien Lo que siento que le están gustando Ahorita son los edge guards Y no sé si es por cosa de allí O es por cosa de cómo está jugando en mayo Realmente siento que... Que Samuel está... Explotando muy bien Las opciones de Wolf Porque fíjate que Ha estado volviendo mucho con... O con salto O hace normal cualquier opción Entonces es lo que lo caza Con un backer O... Bueno, lo agarra como en este caso Y... Uy, que buena Que buena Pero... También es buena La... La super armor de... De D3, no? Ok Está intentando hechiciarlo ya con el OP Y está diciendo Bueno, me la voy... Me la juego con todo lo que tengo Y si no te llevo... Uy, bueno La tipica de que funciona una vez Pero funciona a dos Bueno, en este caso ya no Buena, buena, buena Buena por parte de... Hope's Que se lleva... El primer set de top 8 Y avanza a... Ni más ni menos que winner final Asegurándose así... Un tercero, un segundo O un primer lugar Pero... 3 a 0 Bastante equipo Aparte de Hope's Si, la verdad es que si Si Estas... A Mineas... A�� A